La comisión de la Mesa TIC, que vos sabés que forma parte de la universidad, le presentó al Ministro de Ciencia y Tecnología el anteproyecto del Parque Científico y Tecnológico, en el cual está trabajando la Mesa TIC, sobre la manzana 48 de la ciudad de Río Cuarto, como para interiorizarlo en el tema y para ver si la provincia podía aportar algunos fondos al respecto. Bueno, fue una reunión muy amena y el Ministro se comprometió a hacer los aportes necesarios para que eso sea una realidad. Así que muy conformes con la reunión y hizo algunas observaciones que para nosotros son fundamentales también, como por ejemplo la posible instalación del CEPROCOR o una dependencia del CEPROCOR ahí en ese lugar. ¿Qué características generales tendría este proyecto? ¿Cómo se ha estado trabajando? Bueno, la idea general es que sea un lugar previo a que pase al sector productivo algunos emprendimientos o algunos desarrollos que se desarrollen de base científica y tecnológica como los que se hacen acá en la universidad y que puedan ser transferidos al medio de la mejor manera posible, con todo el avance de la tecnología y sustentado a partir de una mesa sectorial conformada por el clúster tecnológico, la universidad y los tres municipios del Gran Río Cuarto. Esa idea básica de ir acompañando ese emprendimiento para que tengan éxito y que de alguna manera sirvan para el desarrollo sostenible del Gran Río Cuarto. ¡Gracias!